Chicos, hemos llegado a 150 programas en Planeta Geek. Un año y medio tomando el control y dándole play. Y es por eso que hemos preparado un programa especial para que nos acompañes. Así que súmate en este programa especial de Planeta Geek. Planeta Geek, programa 150, viernes 8 y 30 de la mañana, 6 de la tarde. Planeta Geek.